El Museo Provincial de Bellas Artes que ocupa esta casona desde 1980. Las fechas en este relato breve que vamos a hacer son muy importantes porque este espacio, que es un espacio consagrado al arte, a la inclusión social a través del arte y la cultura, entre los años 76 y 79, finales del 78 y principios del 79, fue uno de los 21 centros clandestinos de detención que existieron en la provincia de Entre Ríos, centros clandestinos de detención y tortura y funcionó como tal durante esos años. Aquí funcionaba la jefatura de investigaciones de la policía de la provincia de Entre Ríos. Estamos en pleno centro de la ciudad de Paraná y durante esos años, lo que hoy es, como decía, un lugar que se ha transformado en un espacio del arte y pensando en el arte tal vez como una de las expresiones más sublimes de la libertad del hombre, donde se plasma la libertad del género humano, ocurrieron situaciones de horror, muchos y muchas compañeros y compañeras fueron detenidos aquí con distinto tiempo, estuvieron en algunos casos horas y en algunos casos más de una semana, diez días. Este es un trabajo que empezamos a bucear concretamente el año pasado, en 2017 con motivo de, justamente, el mes de la memoria y de una vigilia por la memoria que se hizo aquí en las puertas del edificio del museo, junto, de la mano, con la colaboración, que hubiera sido sin ella imposible, de la gente del Registro Único de la Verdad. Hoy el museo cuenta con 1.500 obras de arte, los espacios que van a ir viendo en el recorrido son espacios que han sido modificados en el año 80, se hicieron una serie de refacciones en este edificio que pertenecía originalmente a una familia acomodada de la ciudad de Paraná, los tesanos Pinto, y que previo a la dictadura el gobierno de la provincia adquirió con el objeto de ser museo. Este edificio se compra a privados con el objeto específico de que sea el Museo de Bellas Artes. Sin embargo, antes de darle este uso, esta función, funcionó durante la dictadura este centro clandestino de detención y tortura. Van a ir viendo en el recorrido que hay un acceso lateral que está tal como existía en aquella época, que es por donde se ingresaba en horas, en altas horas de la madrugada, por supuesto de manera clandestina, a los detenidos que circulaban por ese pasillo hasta lo que hoy es el patio del museo, que también era el patio de la casa en ese momento, pero que tenía una conformación edilicia diferente, donde existía un sótano, concretamente era el sótano donde según testimonios pudimos reconstruir que allí, entre otras cosas, se aplicaba tortura a las detenidas y detenidos en aquel momento. Lo que van a ver como las salas centrales, las salas de exposición del museo, hoy en su momento eran dependencias administrativas de la policía. Y finalmente van a ver en el recorrido que se está haciendo, que van a hacer, dos placas. Una placa colocada en el año 2012 a instancias del superior gobierno de la provincia de Entre Ríos y del Ministerio de Cultura y Comunicación, donde por primera vez se señaliza este espacio, se identifica este espacio como lo que fue, un centro clandestino de detención y tortura. y el año pasado, en 2017, en el marco de lo que comentaba hace un rato, la celebración, de alguna manera fue una celebración y me gusta decir esto porque estamos transformando y aún seguimos transformando estos espacios de horror en espacios de belleza, de libertad, en espacios de expresión de lo mejor del ser humano que es el arte a través de la intervención de uno de los artistas entrerrianos que fue uno de los detenidos aquí, en este centro clandestino de detención y me refiero concretamente a Guillermo Génegan. Invitamos a Guillermo a colocar la primer baldosa por la memoria que existe en la ciudad de Paraná y lo hizo él con una obra de arte que tiene una frase que él eligió que ustedes ya seguramente la estarán viendo en este momento que yo hago el relato y tuvo desde ya un significado muy profundo para Guillermo en particular él pudo transformar de alguna manera sublimar aquello que vivió ese horror que vivió en este espacio muchos años después en una obra de arte que plasma no solamente su experiencia personal sino la experiencia colectiva de toda esa generación y sobre todo el mensaje que significa poner en blanco sobre negro poner en la trama urbana un mojón que dice claramente esto fue aquello pero hoy es un espacio de la comunidad un espacio de arte y un espacio para el reencuentro del pasado con el presente para pensar un futuro de libertad e inclusión para todos el registro único de la verdad es un organismo que tiene entre sus funciones resguardar conservar e investigar todo lo que tiene que ver con el terrorismo de Estado en la provincia de Entre Ríos desde en realidad desde el 75 al 83 y entre sus funciones está también la de aportar prueba y material probatorio a lo que son las causas de la humanidad en donde se investigan los distintos delitos perpetrados en la provincia durante el terrorismo de Estado en este momento estamos en uno de los tantos centros clandestinos de detención que funcionaron en la ciudad de Paraná y en la provincia de Entre Ríos con la particularidad de que este centro clandestino de detención y torturas es un centro clandestino que se encuentra ubicado en pleno centro de la ciudad de Paraná frente a la plaza Alvear o plaza San Miguel próximo al Automóvil Club argentino cercano a la Facultad de Ciencias de la Educación mientras digo estas palabras desde acá mismo veo la cúpula de la Casa de Gobierno de la provincia de Entre Ríos es decir muy próximo al Centro Cívico de Paraná donde se desarrolla la vida cívica y social de nuestra ciudad es decir a la luz de toda la sociedad de hecho bueno entre los testimonios recabados en la función que me compete como coordinador del Registro Único de la Verdad y además como abogado de ese organismo desde donde llevamos las causas donde se investigan estos delitos hemos recabado información hemos recabado testimonios de cómo eran traídos desde distintas dependencias o de los propios lugares donde eran secuestrados donde eran detenidos muchas veces que se correspondían con sus propios domicilios y eran traídos a plena luz del día y encapuchados bajados en la calle Buenos Aires cruzado la calle y metidos por un túnel por un pasillo con forma de túnel hacia donde se dirigían al interior de lo que era en ese entonces la jefatura de investigaciones de la provincia Entre Ríos hoy Museo de Bellas Artes y eran dirigidos hacia un sótano que estaba próximamente aquí también de donde estamos haciendo esta entrevista y por las mañanas también eran sacados a este patio y concretamente esposados aquel aljibe que se ve de fondo para que puedan tomar aire y después seguir muchas veces con las sesiones de tortura hay testimonios que en este propio lugar estos detenidos políticos estos secuestrados eran sometidos a pasajes de corriente eléctrica a través del método de pican eléctrica para bueno en parte para obtener información para inculpar a otros posibles que ellos llamaban subversivos para bueno también detenerlos pero también en la lógica que aplicó el terrorismo de Estado era para quebrar la voluntad de estas personas y de esta manera doblegar su militancia su participación y su involucramiento social bueno este centro clandestino formaba parte del circuito represivo de Paraná y que hay que unirlos con otros centros clandestinos de detención fundamentalmente con la base aérea con el regimiento de Paraná con el comando de comunicaciones pero que la provincia de Entre Ríos tenía una particularidad dentro de lo que fue el terrorismo de Estado en la Argentina también por las características propias de la provincia y en la provincia de Entre Ríos no había un centro clandestino de detención en el sentido de concentracionario de concentrar a todos los detenidos en un mismo lugar como podía ser en el régimen nazi Auschwitz o como podía ser en Buenos Aires la ESMA o en Córdoba La Perla acá las propias características de la provincia en donde era una provincia con una poca población pero además no era una provincia con grandes universidades ni grandes centros industriales que la dictadura del terrorismo se dirigió hacia esos sectores fundamentalmente según el informe de CONADEP allá del año 83-84 en donde el porcentaje era fundamentalmente de obreros y estudiantes por eso las características de la provincia es que no haya centros clandestinos paradigmáticos sino que haya estado medio diseminado y que haya habido tránsito por los distintos centros clandestinos dentro de los cuales funcionaba este que era investigaciones de la provincia que la provincia se puede concretar al principio es que ea que la provincia es que la provincia se puede que la provincia se puede Gracias por ver el video.